¡Soldados del Perú! ¡Mosa compresa juvenil de San Amor! Un concepto nuevo, un concepto fresco, Mayeste y la voz por supuesto agradeciendo como siempre a la gente que nos brinda una oportunidad. Hoy quiero agradecer abiertamente a Chuchito González, a Papá Morusas, a toda la gente de Tim Pancho que estuvo hombro con hombro con un servidor haciendo música durante tres años y medio. ¡Vamos a iniciar, amores! ¡Esta es la fiesta! ¡Dieguito Carilla! La voz que está dando de qué hablar. ¡Mayeste! La voz cotizada, Mayeste. Todo eso, señoras y señores, vamos a iniciar, amores. La fiesta de mi canal, Dieguito Caribe. ¡Presencia, participación, sonido supertengue! La participación musical, por supuesto, de mi gran amigo. Mi padrino, Lucio Zara, derrumba caliente. ¡Participación musical de mi canal, Giovanni Linares, sonido a la clave! La voz cotizada, Mayeste. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi gran amigo, el famoso Humberto Sensación Barranco. ¡Barranco, barranco, barranco, barranco! La participación musical, Dj Chore. Mauricio Sendejas. ¡Edible! La voz cotizada, Mayeste. Bienvenidos, señoras y señores. ¡Señores, señores, señores! Iniciamos una nueva etapa. ¡Música, sabor y alegría! Vamos a iniciar de menos a más en este programa. ¡Vayeste y la voz! Iniciamos una nueva era. ¡Todo listo, bienvenido! La voz que está dando de qué hablar. ¡Majeste! ¡Majeste! Ahora ya estamos contentos, felices con toda la banda que ya nos acompaña. ¡Majeste! Hoy agradecemos a su organización, Los Trescos, Naucat, Pancitec, Donuna, El Edu, El Orejas, que nos acompañan mis grandes amigos, hoy nos acompañan mis grandes aijados. Hoy, por supuesto, mi niña Marianita Besteca, hoy nos acompaña mi canal, el famoso pan de la gente delincuencia 190. Para El Eduar, el número uno en el estado de la brecha, el coquis, mi canal El Puma. Le mandamos un cordial saludo a mi canal, el gabate, por supuesto, mi niña Jos. Hoy, por supuesto, saludando a mi niña Rosita. Hoy llegaron las chicas Latin, llegaron mis grandes aijados, los niños de colores, qué gusto que hoy estén con nosotros. Por supuesto, Gordito La Voz, qué gusto que ya nos acompañen, mi niña Las Tremendas. Hoy, por supuesto, pasión del barrio, proyecto sonidero. La gozadera, mi canal, til máscaras. Toda la gente, por supuesto, del Cintronet. El enano de Azcapotzalza. Hoy le mandamos un cordial saludo, por supuesto, a toda la banda que ya inicia llegando a nosotros. El Chimba Cacho, mi niña Yarese. Tania Bombó, por supuesto, mi niña. La famosa Yati Martínez. Hoy nos acompaña mi canal, Alito 990. Por supuesto, agradeciendo a mi canal, El Choto Miguelito, a toda la banda que ya nos acompaña. Club Super Reyes, es un gusto que estén con nosotros en este programa súper especial. Hoy quiero agradecer, por supuesto, a mi canal, que nos está acompañando, nos va a echar la mano, por supuesto, en este proyecto de Mañezic, La Voz. Vamos a conversar, sabroso, para mi canal, el famoso Máquina de Guerra. Mi canal Mario Coco, mi niña, la famosa Queca y el famoso Tapos. Vamos a oír, ábranos. La voz que está dando de qué hablar. Esa va. Máñez, rica. Toda la banda, sí, señor. Sonido mistero. Máñez, rica. Dice. Sabroso. Hoy nos acompaña la doble C. El campeón es Chucky de Laragón. A mano. Mi niña, el famoso Andecito Chavarría. Sabroso. Abrítame, abrítame, póname Roberto el piano. Abrítame, abrítame, dame Roberto el piano. Hoy nos acompaña la de Llana, ¿eh? Siento este ritmo para bailar. Mi niña Anita Morales. Venezuela. Bota la banda, Peña, de los años, muchas gracias. Monro. La voz que está dando de qué hablar. Venezolana, querida, va. Aquí es el día para clavar, chiquito. Se come, dos choritas, junio. Abrítame. La banda, compito, guaquizantia. La que te repeticiona, tira. Abrítame. Caribe hace corazón. El piano. La voz que está dando de qué hablar. Majestic. Venga, sabroso, ¿eh? No me voy. De medio lado. Hoy nos acompaña el famoso querubí. El piano me voy. Aquí es el día para Natali. Damas de la salsa ciudad de San. Tómame Roberto el piano. La voz cotizada, Majestic. Abrítame, abrítame, póname Roberto el piano. Y ganas, Charmin. Hoy nos acompaña mi chamaco, el ojito. Vamos. Mi niña Soco, muchas gracias. Vamos. Dice. Dice. La voz que está dando de qué hablar. Majestic. Aquí les desean a Tochino. Toda la gente de Colombia, doctores. Díselo. Díselo. La voz que está dando de qué hablar. Majestic. Toda la gente de patrillar a la Funes Cali. El bueno de Santa Marta. Dice. Apriétame, apriétame. A mano. Tómame Roberto el piano. Como dice Roberto de la barrera. Toda la mano, muchas gracias. Delincuencia organizada, instituido. La voz que está dando de qué hablar. Apriétame. 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 Para quienes de Chalabiro. Y La legión de Ranca. Ahora, Bipo Forever salsa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!